Bendiciones para toda la persona, le queremos hacer una invitación para un poderoso campamento espiritual que tendremos en Puntepiedra en el mes de noviembre, día 29, 30 de noviembre y primero de diciembre, no te lo puedes perder joven, dama, caballero, niño porque va a estar de bendición, tendremos conferencista y también tendremos evangelista practicando la palabra yo sé que Dios va a despertar lo que ha puesto en ti en esos días de ese campamento espiritual, no te lo puedes perder con el lema, avivando el Dunami de Dios, es hora que avivemos el poder de Dios en los jóvenes, en las damas, en los caballeros, en los niños porque Dios quiere derramar su espíritu sobre toda carne, viene algo poderoso y yo sé que será de gran bendición para tu vida espiritual para toda la obra que Dios ha puesto en tus manos, así que no te lo puedes perder Dunamis del griego que significa fuerza, capacidad, poder, bíblicamente la palabra se refiere al poder de Dios, se utilizó en la traducción del antiguo testamento en hebreo al griego para revelar el poder de Dios en la liberación de Israel y como soberano creador En toda la escritura está desplegado el poder de Dios en acción como potencia creadora y soberana de la vida Dios enviando a su hijo Jesús para reconciliar al mundo consigo mismo por el poder del Espíritu Santo Es el poder de Dios, un poder inimaginable e inexplicable, capaz de transformar, redimir, santificar, justificar y crear cielos y tierra nueva para todo aquel que quiera aceptar su amor, su perdón y su redención Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Hechos 1-8